Yo soy igual a ti Yo no te tengo miedo No es lo que yo elegí Pero es todo lo que tengo Sin máscara, yo voy desnuda Me sobran las dudas Pero estoy segura de mi ¿Por qué me das tierra? ¿Por qué me echas tierra? Casi nadie te salva del fin Abrázame Que me abandes un arco sin filo Y mi amor te hará bien Abrázame Que estás cerca de mis enemigos Me haga la puerta a la vez Ya Déjame solo ser Mi propia acuarela Libre Para pintar Lo que yo quiera Mi mundo hay lugar suficiente Para tanta gente Dime tú, tú, tú ¿Por qué me das tierra? ¿Por qué me echas tierra? ¿Por qué me echas tierra? Si nadie te salva del fin Abrázame Que me abandes un arco sin filo ¿Ya? Y la boca ¿Ya? ¿Estás fuyrida